No sé por qué me has dicho que siga con la otra Otra que no conozco y aún yo sé quién es Son ilusiones flojas que viven en tu mente Si olvidas esas cosas podremos ser felices Sabes que hay mucho tiempo que nos une el destino Si siempre te he querido, ¿por qué te he de engañar? No tengas desconfianza de este amor que te ofrezco Y viviremos juntos toda una eternidad Y viviremos juntos toda una eternidad Es lo peor del mundo vivir como vivimos En la terrible duda si hay engaño o traición Así es que se comienza la vida incomprendida Hasta que se termina en la separación Así es que se comienza la vida incomprendida Hasta que se termina en la separación Es lo peor del mundo vivir como vivimos En la terrible duda si hay engaño o traición Así es que se comienza la vida incomprendida Hasta que se termina en la separación Así es que se comienza la vida incomprendida Hasta que se termina en la separación 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 Gracias.